Ali es una joven actriz y también cantante que llega a Hollywood dispuesta a triunfar. En su búsqueda del éxito se topa con una vieja gloria del pasado. Son en realidad Lady Gaga y Bradley Cooper, una historia de amor y sentimiento con banda sonora propia y que obtuvo hasta ocho nominaciones a los premios Oscar. Ha nacido una estrella esta noche y mañana en la Filmoteca de la Capital. Noche mágica en el Teatro Circo de Albacete. Hangar 52, ilusiones clasificadas a cargo del mago Yunque, un show inédito que deja boquiabierto al espectador. Historias asombrosas con una puesta en escena sorprendente y un espectáculo que viaja desde la NASA a Egipto e incluso a la muralla china. Festival de magia este fin de semana en el Teatro Circo. Y en la Sala Pepe Isver, mañana, en este mismo Teatro Circo, encuentro flamenco con la cantadora Manuela Cordero y el guitarrista Antonio Carrión. Una velada con alma a cargo de dos reconocidos artistas del flamenco en nuestro país, este sábado a las diez y media de la noche en la Sala Pepe Isver del Teatro Circo. Tercer certamen de música cofrade en el Auditorio Municipal, este sábado, desde las seis de la tarde. Participan banda de cornetas y tambores Virgen de los Llanos y Nuestra Señora del Mayor Dolor de Albacete. Desde Daimiel viene la banda de cornetas y tambores Los Coloraos, una velada amenizada por el mago Madrigal y Smile, mañana a las seis de la tarde en el Auditorio Municipal. ¡Gracias!